Hola chicos, bienvenidos y muy bien para el canal de esta vez de Clash Royale se acuerdan que yo hace poquito subí el video de como que va a pasar en la actualización y todo eso y bueno, hoy estamos probando la actualización acá, ahí está la legendaria al mega caballero el camión con ruidas la máquina voladora, esta no sé y estas los murciélagos como saben en Argentina está medio atrasado, bueno como ven en la actualización lo que se agregó es este duende el cofre mágico también se agregó esto que es para los de nivel 8 para arriba o la arena 7 para arriba, no sé más huecos para baraja ojalá que sean para cofre y también se agregó el 2 contra 2 el 2 contra 2 y ahora ya tengo el cofre de coronas y en el clan podemos invitar al clan copiar al portapapeles y abajo en la descripción les voy a dejar para que se unan al clan abajo en la descripción les dejo para que apreten y directamente estén en el clan también es diferente la esto, todo esto es diferente y bueno como ven acá es medio diferente los torneos no creo que no y bueno los buff los nerfs así que vamos a jugar un 2 contra 2 que todavía no los subí que era un 2 contra 2 en el canal ojalá ganemos porque esto si a vos ganas no perdés copas ni te suman copas esto es como la batalla de clanes pero lo que cambia acá es que jugas contra alguien que no es de tu clan y que si ganas te dan copas copas no copres por ejemplo yo jugué ah y el ciclo por lo que me enteré el ciclo de cofres gigantes y mágicos se cambió no sé cómo después voy a entrar en la aplicación de starfire de starfire a ver cómo está el ciclo y después al final del vídeo le estaré dejando como una foto cómo está el nuevo ciclo o quizás no porque quizás a mí no me aparece el ciclo pero bueno les estaré dejando una fotito si es que la consigo pero les aviso que hay nuevo ciclo de cofres gigante y mágicos solo y bueno acá como saben acá si ganas nos dan cofres yo lo que pasa es que tengo todo lleno nos dan cofres si perdemos no nos bajan copas que eso está muy bueno y si ganamos no nos suben pero ganamos y nos dan cofres bueno depende cómo tengas el hueco claramente y también te suma para el cofre de coronas que va a ser un poco más simple pero eso sí hasta que terminen las batallas de clanes esto va a pasar porque yo digo y bueno ahora que empieza el cofre del clan de que es jugar partidas o sea no la batalla de clanes el otro común el cofre del clan común puede jugar ahí no solo es hasta los 6 días o si no iba a ser muy fácil chicos esta de lo personal no sé si ustedes también pero para mí de lo personal esta es la actualización que más me gustó de Clash Royale está muy cheta no me pueden decir que no chicos esta está muy pero muy buena chicos muy buena también han mejorado el dragón infernal y ahí nos hacen la torre el dragón pero amigo defiende para qué vas a poner la bola de fondo si me la pone mal pero bueno no importa como ven acá también hay nivel 10 y el nivel de cartas no es del torneo es tu nivel de cartas por ejemplo yo tengo la horda del 10 aparece como que la tengo 10 así que bueno chicos es eso voy a jugar hasta completar el cofre del clan quizás sea muchos minutos de video únete al clan chicos de paso aprovecho para hacer un poco de spam uno es el clan y también está esto de batalla dos contra dos en el clan sigamos jugando partidas rápidas hasta conseguir el cofre que me llega de notificaciones de youtube oh my god oh y el mazo este es una una porqueria esto tío tiene el monta miren su mazo o sea acá no sé si es guan lo bueno que nivel esta mosquitera es que nivel ahí me lo sabré bueno es nivel 7 la mosqueta leñador 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 joden mucho tiene un montón de hechizos y no tiene justo la bola de fuego bien se atacan con terío bueno no sé esta partida pero si la pierdes bobo chicos voy a hacer un corte porque esta partida ya ni siquiera me voy a apetecir en jugarla ni siquiera ya la voy a jugar voy a dejar que nos ganen listo como ven chicos ya nos han ganado justo el tipo abandonó la la partida bueno sigamos partida rápida vamos 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 a ver el mazo del tipo está de aduende bueno CR7 este no será Vicente González no chicos Vicente González es un chico que sube que graba Clash Royale y que es un suscriptor mío y yo me suscribí a su canal porque él vive en Chile ya para los argentinos no nos agrada pero bueno a ver es un chico después voy a ver si es Vicente González porque también se llama CR7 y él también tiene el dragón infernal bueno chicos también chicos si tú eres noob tira el tornado ay pero no 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 es que no tiró el tornado ahora tiró el tornado y encima lo tira mal chicos listo uff no sé si bueno vamos a seguir atacando y él se desconecta se desconecta de la partida él verá vos si sos Vicente González y estás viendo este video juegas muy mal no mentira juega juega regular no no quiero que nos hagan otra torre para el cofre no ya va a ser imposible ni siquiera esto me voy a molestar un placer jugar con vos Vicente pero bueno chicos espero que les haya gustado este video estaré haciendo la parte 2 para completar el cofre de coronas hasta la próxima bye